¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy, martes 13 de octubre. ¿Martes 13? Martes 13, día de mala suerte, dicen las tradiciones. Así lo dicen. Aunque cualquier martes es de dar miedo porque ya lo dice la sabiduría popular. En martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Martes. Más el 13. Aunque yo pienso que, no sé ustedes, ¿verdad? Yo pienso que casarse de por sí da mala suerte en cualquier día de la semana. Y si no me lo creen, si no me lo creen, con toda discreción, volteen para que vean lo que tienen al lado. ¡Aguántense el llanto! No, mejor no volteo. Regresen la mirada. La tragedia se cuenta sola. Esta es mi galería mañanera. ¡Orané! Oigan, niños. Aquí en la galería mañanera tenemos esta obra que es una... Este es prácticamente un mural que podría recorrer la República entera. Si ustedes imaginan un mural de este tamaño, y miren que hemos tenido muralistas. Pero buenos muralistas. Este mural del que hablamos, pues a lo mejor llama la atención por la extensión, no por la calidad. Es grande como una infección. Es impresionante como un fantasma. Pero no es muy bueno. Se llama tarea postergada. Ayer, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, Chang, Chang, Ching, Chong, Inauguró el Plan Nacional de Capacitación Policial. ¡Ajá! El encargado de la política interior dijo que el objetivo es que cada elemento realice mejor su trabajo para protegerlos a ustedes. Que el nuevo sistema de justicia penal, una chulada, necesita que los elementos de una policía capacitada sean claves en la aplicación eficaz de la justicia. Esta es una tarea que se ha postergado pues algunas semanas. Desde Joaquín Pantadena. Algunos meses. Desde el policía 777, vamos a decir. Se ha postergado algunas, vamos a decir, seamos elegantes, algunas décadas. Cuando el crimen organizado comenzó a conquistar los espacios en los lugares donde no había autoridad, donde no había seguridad, pues llegaban los malandros y decían, señores, buenas tardes, soy el rey. Pueden decirme papá y me besan las patas. Yo me encargo de que todo corra. Las policías municipales, las estatales, las ministeriales o las judiciales se convirtieron en estas décadas en la parte menos confiable de los servidores públicos del país. Y además, además, hagan ustedes memoria, hay todavía generaciones más jóvenes aquí como mi compañero que no recordará lo que tú sí viste o tú también viste, donde realmente, pues sí, los policías, la última cadena del poder, nunca tuvo el respeto de la ciudadanía, sobre todo en las calles. Hubo un tiempo, hubo un tiempo, hubo un tiempo, que también alcanzamos a ver que los vigilantes que iban vigilando la colonia y todo eso, tenían la buena voluntad de la gente. O sea, sí, sí, sí los saludaban, sí los saludaban. Hubo un tiempo, tú no me lo vas a creer, tú no me lo vas a creer porque ya cuando naciste todo ya eran mentadas de madre, pero no, hubo un tiempo de, de este, señor, ¿no? Hasta por nombre. Hasta por nombre. Eh, de este, don, don, don Daniel, ¿no? De ahí iba don Daniel con su, era como tamarindo, ¿no? No, 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 sácale de aquí, sácale del estudio, no, tamarindo, vamos a decir, esto es todo, nos tamarindos, ¿no? Pero, 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 pero después ya empezó toda la infección, porque ya no había, el respeto que había, ya nada más se volvió duda y de la duda vino inmediatamente el desprecio, no sólo por los abusos cotidianos que los ciudadanos padecen, que siempre fue, de la, de la vulgar mordida de un elemento de tránsito, de ahí hasta las tortugas, pasando por la desaparición de personas, la siembra de pruebas para inculpar a inocentes en delitos que nunca cometieron, la falta de reparación en las policías, fíjense, fíjense, yo quiero llamar la atención en esto, porque, fíjense como todos los, perdón que lo diga así, pero es una manera de, de expresión popular, ¿no? Todos los caca grandes del país, están muy preocupados, por las policías, las policías que siguen siendo, los últimos eslabones del poder, y que, y que uno se imaginaría, que aunque fueran los últimos eslabones, fueran eslabones fuertes, fueron eslabones respetados, y finalmente, sí reconocerlos como autoridad, pero son los cacas grandes, que dicen, miren, vamos, son los policías los que están fallando, son ellos los que están fallando, y realmente, los que están fallando, no empezaron, no empezaron siendo los policías, la falla original empieza arriba, esto, si ustedes lo unen a la corrupción imperante, pues está provocando la crisis de seguridad, que estamos viviendo, por eso, de ahí viene, la salida del ejército de sus cuarteles, no nada más, en el tiempo de, del principio del sexenio, de Felipe Calderón, para legitimar, su estancia en la, en la presidencia, como mandando un mensaje muy fuerte, ¿no?, tipo el quinazo de Salinas, ¿no?, pero nunca, nunca, nunca calculó, Felipe, es lo que yo, lo que yo creo, nunca calculó, que, lo que, lo que pudo haber sido, en un momento dado, un acierto, que tendría que ser, temporal, se quedó solo, porque los gobernadores, le pintaron, este, cazuelas, y violines, y se quedó, colgado de la brocha, con el ejército en las calles, y la marina también, y las policías, igualmente, que mediocres, de mediocres, que sus jefes, lo sacan de los cuarteles, para intervenir, ¿en dónde?, en las tareas, de seguridad, porque, ni en los gobiernos, de la transición, ni en el regreso, de, de este PRI, que quiere, no, 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 no es el nuevo PRI, vete al carajo, no, 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 no es el nuevo PRI, es el PRI de nuevo, o sea, si todo el chiste, de todos estos, funcionarios, que vienen, este, del, del linaje, del Estado de México, quisieran, ser el principio, del legado, de la nueva dinastía, priista, los próximos, 70 años, se la van a tener que, porque, como están las cosas, les está fallando el plan, pero, pero, fíjense nada más, es, en, este PRI, este PRI de nuevo, quiere ocuparse, de regenerar, a las policías, peor, bajo el pretexto, de combatir crímenes, en cada municipio, ahora, ya hay hasta grupos tácticos, en muchos municipios, del país, los cuales, solo sirven, para amedrentar, a la sociedad, con armas de alto poder, con vehículos, artillados, y, lo peor, es que los elementos, no están capacitados, ni siquiera, para agarrarle la pistola, a cualquiera de ustedes, ¿no? el gobierno federal, y algunos estatales, insisten, en establecer, el mando único, como el primer remedio, para evitar, una mayor descomposición, de las policías, mira, sí, pon tú que sí, pon tú que sí, pero también, es necesario, que, las autoridades estatales, las federales, junto con las municipales, tomen, es que, disculpen, pero es, me siento diciendo, idiotés, tras idiotés, haz de cuenta, haz de cuenta, y yo cobro, por ser payaso, pero tiene más legitimidad, no, sí señor, pero no puedo decir, esto de que, de que, que se tomen en serio, la capacitación, de los elementos, policiacos, y la purga, de los, de los malos elementos, que se han coludido, con el crimen organizado, abusados, cortemos esta sarta, de idioteses, y abusados, para que nadie se equivoque, las purgas, de adeveras, y lo venimos diciendo, desde la administración pasada, y hay testigos, las purgas, de adeveras, se hacen de arriba, hacia abajo, como la gravedad, cuando, cuando, cuando te purgas, o cuando te tienen que purgar, empieza por acá, ¿no? Sí señor, empieza por acá, y sale por abajo, pero tiene que recorrer todo, tiene que recorrerte, este, este, el, el gañote, el estómago, los intestinos, y de los intestinos, este, este, la, la, la salida por, por, por el chicas piano, ¿no? Así es, porque, si no es de arriba, hacia abajo, si les quieren hacer creer lo contrario, lo más seguro, es que estén viviendo, en un país, que se llama México, ¡órale! la polémica, estamos diciendo de la purga, de arriba hacia abajo, y aquí empezaron a buscar formas, de cómo se puede hacer, de abajo, hacia arriba, fíjense lo que es, es tener, pues estar rodeado, de todo, un grupo, creativo, un grupo hasta, pues, creativo, científico, soñador, porque, 4 megabytes, con un disco, duro, muy duro, cuando hace frío, disco duro, pero, pero fíjate, ahorita empezaron a decir, pues no todo, todo de arriba hacia abajo, ¿por qué? Mira un supositorio, y Ramiro, de inmediato, a ver, con un sifón, con un sifón, pero todo lo que sube, tiene que bajar, todo lo que sube, tienes que bajar, esa ley, esa ley, esa ley es, así va, bueno, está bien, si tú quieres bajar primero, pero la ley se cumple, ya empezó aquí el fuego cruzado, entre quien sube y quien baja, miren ustedes, esta, esta, esta obra, se llama, atentado, Fernando Moreno Peña, fue gobernador de Colima, nosotros lo conocimos cuando era rector, de la Universidad de Colima, y, imagínense nada más que presupuesto, tenía esa universidad, que en su momento, era la punta de vanguardia, en cuestiones digitales, en el país, en ese momento, estaban digitalizando, la biblioteca, la, de Alejandría, y estaban trabajando, con varias universidades europeas, digitalizando, eh, todo el, 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 el acervo, todo, todo, era en Colima, y estamos hablando de hace cuantos años, tú todavía tenías erecciones, Echai, todavía, usted todavía tenía pelo, tenía pelo usted todavía, y todavía, cabello, cabello, quiso decirlo, pero, pero, en ese tiempo, en ese tiempo lo conocimos, y, y en ese tiempo, ya empezábamos a notar, que empezaba a hacer sus, sus juegos, ya en la política, porque era popular entre la tropa, como rector de la universidad, y, y, y hasta le decíamos, oye, rector, pero usted lo que está tirando es a la gubernatura, ¿no? No, 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 como cree, para la academia, es lo único que yo nací, para servir a los jóvenes, ¿no? Y finalmente acabó siendo gobernador, y acabó siendo, pues, como, como señor feudal, en la política de, de Colima, ¿eh? No, guía moral, no sé, si para ti representa eso, con mucho respeto, con mucho, no, no, o sea, yo, yo le diría, pues, señor feudal, ¿no? Guía moral, yo no, no, así no es pa' tanto, ¿no? O sea, o sea, me reservo, ¿no? Salvo tu mejor opinión, desde luego. Pero, dígense nada más, es sin duda, uno de los políticos más poderosos, de aquella entidad, o sea, es, es alguien que maneja ahí los, pesados, desde que dejó la gubernatura, se incrustó, en la estructura del Comité Nacional del PRI, y fue uno de los principales operadores políticos electorales, en los últimos, lustros, no, 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 no es, hasta, hasta platica, con él, cuando estaban, este, en la candidatura de Madrazo, ¿eh? No, hasta, no, hasta perdió, Fernando, este, Moreno, Peña, una, una, una apuesta contigo, él llevaba la logística, pero no perdió una apuesta contigo, que le dijiste que, que, que Madrazo, que Madrazo iba a Chiras Pelas, que los gobernadores operaban en contra de Madrazo, así le dijo, le dijo, le dijo, le dijo Fernando, Fernando Coca, a Fernando Moreno, Peña, cuando estaban en las, en las giras, que Fernando estaba cubriendo gira, y, y, y le dijo, pues ya ves como, juntas un político y un, y un reportero y empiezan ahí, ¿no? Deja las chispas, ¿no? Lo que anteceden, ¿no? Y hasta salían las señoras ahí, échenles agua y eso. Y entonces, Fernando Coca le dijo, oiga, yo creo que, que, Madrazo va a perder, pero, ¿cómo crees? Reporterillo, tinterillo. Pero, ¿cómo crees que va a pasar eso? Si estamos fuertes, estamos tremendos. Y le dice Fernando Coca, le dice, mire, lo que pasa es que los gobernadores, muchos gobernadores, están operando, muchos gobernadores priistas, están operando contra el PRI, por el peso, que tenía en ese momento, Elba Esther Gordillo, primera enemiga, de Roberto Madrazo. Tú le crees a Madrazo, yo tampoco. Exactamente. Cuando empezaban los carteles de, tú le crees a Madrazo, yo tampoco, era la misma época. Y entonces, Fernando Coca le dijo, no va a ganar, no va a ganar, están operando contra él, porque hemos estado en tal estado, y fuimos acá, y fuimos a cubrir allá, y fuimos a cubrir esto, y fuimos a ver, y ahí se ve, se nota y se dice. Y Fernando Moreno, Peña, el de Colima, le dijo, ¡ja! De Ixtapaluca, tenías que ser. ¿Cómo va a ser posible eso, hombre? Si alguien sabe de eso, soy yo, porque fui gobernador. Tú no has sido nadie. Ahí había periodistas testigos. No, no, no. Lo de las nalgadas ya fue después de la escena. Pero no ahí. No ahí. Ahí estaban varios compañeros de las fuentes, cubriendo las giras. Estaba también presente David Pentecostés, China, cuando apenas empezaban a dibujársele algunas canas. Y eso en una axila, porque Fernando... Fernando así lo consignó. Y entonces hacen una apuesta. Hacen una apuesta entre los dos Fernandos, al que le acaban de meter seis balazos, y al que gracias a Dios está aquí. para cenar, para invitar a cenar a todos los que estaban en esa mesa, que eran varias personas que estaban cubriendo muchas fuentes, y estaba David Pentecostés, y tuvo que pagar la cena el exgobernador de Colima. ¿Perdió madrazo? Perdió madrazo y tuvo que pagar la cena. ¿Y luego se conocieron las grabaciones de Elba con el gobernador? Luego se empezaron a conocer después de todo esto las grabaciones de Elba Ester con los gobernadores durante la campaña de ahí te encargo, que no llegue aquel, vamos a hacerle la guerrita, vamos a ponerle aceite al piso, todo eso se dio a conocer después. Bueno, ¿por qué te estaba contando esto? Ah, sí. Ah, sí. Colima, Colima. Moreno Peña es uno de los cuadros políticos activos más importantes, no sólo del PRI, sino del sistema de partidos. Por eso es preocupante el atentado que sufrió. Fueron seis disparos los que recibió. Si un hombre con ese poder político dentro del sistema es víctima de un atentado así, pues ya podemos medir en qué situación estamos. La violencia está subiendo de nivel, de grado, de importancia y los objetivos ya son hasta políticos encumbrados. ¡Cuidado! Esto es un mensaje muy delicado. Una acotación. Moreno Peña no es el primer exgobernador de Colima víctima de un atentado. Silverio Cavazos fue asesinado en la puerta de su casa en el 2010. ¡Órale! Chamaxos, vean ustedes esta obra en la Galería Mañanera. La hemos visto en varias versiones. Esta versión que les presentamos, bueno, nos la entregaron ayer, justamente ayer. Todavía viene fresca, la estamos cuidando para que no se craquele el material del que está hecho este que se llama Las Marchas. Ayer hubo protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Michoacán y el DF. En Guerrero bloquearon carreteras y comercios. En Tabasco y Chiapas también bloquearon carreteras. En Michoacán bloquearon la autopista del siglo XXI y ocho puertas de acceso al puerto de Lázaro Cárdenas. En Oaxaca, en el 65% de las escuelas en el estado no hubo clases debido al paro de 72 horas al que convocó la CENTE. Los maestros bloquearon de forma intermitente la carretera federal 175 en el crucero que conduce al aeropuerto internacional de Xochocotlán y la carretera federal 190 a la altura del crucero de San Lorenzo Cacautépec y en el monumento a Juárez. La supercarretera Oaxaca Cuagnopalan fue bloqueada por otro grupo de maestros a la altura de Nochislán en donde cientos de vehículos permanecieron varados desde las nueve de la mañana. En el DF se informó que 22 escuelas del turno matutino pararon de manera parcial sus actividades. A las cuatro de la tarde comenzó la marcha del Ángel de la Independencia a la CEP. Casi participaron Pues sí, lo que pasa es que quiero ser un poco delicado. ¿Haz de cuenta onda Campas y Frián? O sea, no voy a decir que hubo una poca participación porque sería que lastimaría ciertas vanidades y ciertos... Podría lacerar algunos sentimientos si digo que se veía bastante raquítica la marcha y no quisiera yo hacer eso, señora. Entonces, más bien... ¿Ramiro se fue a marchar ayer? Sí, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta si el que se veía era Ramiro? ¿No? perder entre la masa y cuál masa todos dicen mira yo a pinche Ramiro, ¿qué pasa? Todo el mundo desde todos lados. Pero vamos a hacer cifras oficiales. Casi voy a ser más elegante. Cerca de tres mil elementos participaron para garantizar la seguridad durante la protesta que terminó en la noche muy... muy relajada y sin incidentes. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Órale!